Señor, Señor Eres grande más que los cielos Señor, Señor Eres alto más que las nubes Señor, Señor Eres grande más que los cielos Señor, Señor Eres alto más que las nubes Aun los cielos no pueden sostenerte Y el espacio contenerte Señor, Eres grande Señor, Eres grande Y por todas las edades lo serás Aun los cielos no pueden sostenerte Y el espacio contenerte Señor, Eres grande Señor, Eres grande Señor, Eres grande más que los cielos Señor, Señor Eres alto más que las nubes Señor, Señor Eres grande más que los cielos Señor, Señor Eres alto más que las nubes Aun los cielos no pueden sostenerte Y el espacio contenerte Señor, Eres grande Señor, Eres grande Señor, Eres grande Señor, Eres grande Y por todas las edades lo serás Aun los cielos no pueden sostenerte Ni el espacio contenerte Señor, Eres grande Señor, eres grande y por todas las edades lo serás, lo serás. Póstense los ángeles, adórenle los cielos, que rubines serafines, humíllense ante él. Hace los niños bellos, los viejos y los niños, exalten a otro lado al Señor nuestro Dios. Gracias. 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 Gracias.